del partido. En el 94 el año del mundial Argentina iba a arrancar su preparación con un partido ante Brasil en Recife que perdería por 2 a 0 y después el 20 de abril iba a jugar como estamos observando frente a Marruecos en Salta Gol de Balbo que en total marcó 5 tantos al igual que en el Mencho Medina Bello en la era Basile Batty fue el máximo volador con 24 Canigia 8, Franco Darío Franco hizo 6 el Mencho y Balbo 5 Ruggeri y Signeone 4 el Turco García, La Torre y Leo Rodríguez 3 Maradona y el flamante técnico siempre de la plata Néstor Cravioto marcaron 2 tantos para Argentina empatada Marruecos sorpresivamente en Salta a ver con quien tenemos a un gol en el ciclo Basile al Turquito Antonio Mohamed a Víctor Hugo Ferreira a David Nazareno Visconti a Leo Estrada a Ricardo Altamirano al Beto Acosta a Alejandro Mancuso a Fernando Redondo a Hernán Díaz a Hugo Perico Pérez y a José Antonio Yamot todos los goleadores del ciclo Basile Perico Pérez por la derecha va a tirar al centro lo enganchan penal para Argentina el encargado de ejecutarlo sería Maradona eso no hay que tener en cuenta por ejemplo bueno en el partido frente a Grecia en la Copa del Mundo echando Maradona a la cancha el penal lo partió Batistuta pero aquí Maradona estaba de vuelta en Argentina jugando con la camiseta de la selección y fue el encargado de ejecutar el disparo 2 a 1 adelante el festejo del capitán se acercan Simeone Batistuta y una multitud en Salta para ver a la selección como decíamos la semana pasada uno de los escasos tres partidos en los que la selección de Basile jugó en el interior de nuestro país una vez en Rosario una vez en Mar del Plata y esta oportunidad en Salta al final del partido el resultado sería de 3 a 1 con este último gol de Hugo Leonardo Pérez Perico después del partido con Marruecos habría otro